Tenemos la tasa de precariedad más alta de la Unión Europea. Y cuando se habla de precariedad, solemos pensar en ese salario que no nos permite llegar a fin de mes, como le pasa a la mitad de las familias en nuestro país. Pero la precariedad es mucho más profundo. La precariedad es tener una enfermedad, ir al médico, que te digan que te tienen que hacer una intervención y que tú no sepas si te va a llegar a tiempo. La precariedad es que tengas a un padre o una madre con una dependencia concedida y que no sepas si le van a dar la dependencia antes o después de que se vaya. La precariedad es ese estudiante que está haciendo un examen y no sabe si suspendiéndolo va a perder la beca. Esa es la precariedad de nuestro pueblo, la del pueblo que no sabe que tiene en el futuro, porque lo han dejado tirado en la cuneta. Este Estado no protege, no regula. Este Estado está al servicio del IBEX 35 y de estos fondos buitres. Y eso hay que decirlo. ¿Cómo pueden seguir haciéndolo? Porque ellos quieren seguir haciéndolo. Pues han traído a unos que lo que quieren es dividirnos. Y nos dicen, españolito, españolita, tú eres víctima de los inmigrantes que te quitan el trabajo. Tú eres víctima de las mujeres que te denuncian y te arruinan la vida. Tú eres víctima de los parados que no hacen nada y se lo llevan crudo. Tú eres víctima de los separatistas que son los que rompen España. Pero nosotros sabemos que nuestros enemigos se llaman Florentino Pérez, Ana Patricia Botín, la COE, los corruptos de la CURTEN, lo sabemos. No nos van a dividir. Por eso, amigos y amigas, tenemos que tener muy claro qué es lo que nos jugamos en estas elecciones. No nos estamos jugando mucho de lo que se habla en la televisión. Nos estamos jugando mucho de lo que no se habla. Lo que nos estamos jugando es si va a haber un pacto entre el Partido Socialista y las derechas. Concretamente con Pablo Casado. Ya veremos si Abel Rivera tiene escaños o está en el grupo mixto. Ya lo veremos. Necesitan estabilidad. ¿Pero qué estabilidad? La nuestra. Necesitan estabilidad para la camarilla del IBEX 35, para la familia Borbónica, porque tienen que cerrar esta segunda transición. Tienen que hacer una reforma electoral para acabar con el pluralismo político, porque les estorbamos. Porque con nosotros los recortes no se abren pasos. Eso es lo que nos estamos jugando, amigos y amigas. Vamos a una crisis, pero a diferencia de la otra. Nuestro pueblo ahora va a pecho descubierto. Ya no quedan ahorrillos. La pensión del abuelo ya no llega. El piso ya se perdió. Y el Estado ya no interviene como intervenía antes. Vamos a pelo. Y eso es lo que nos estamos jugando. O se recortan privilegios por arriba, como decimos en Unidas Podemos, por qué el 94% de las multinacionales con filiales en España tienen tributación opaca, por qué se lo llevan crudo, por qué no pagan lo que deben, o recortan derechos por abajo, como quieren los partidos del régimen. Queremos transformar España, transformar nuestro país. Y para eso lo primero es recuperar nuestra soberanía. Recuperar la soberanía para que el artículo 47 de la Constitución, que dice que tenemos derecho a una vivienda digna, se cumpla. ¿Cómo? Con un plan de vivienda pública que regule el precio del alquiler. Queremos recuperar nuestra soberanía para tener política energética propia. ¿Qué hacemos con la energía en nuestro país? ¿Por qué tenemos que estar comprando energías contaminantes a oligarquías petroleras que provocan guerras y nos venden petróleo manchado de sangre? Tengamos una empresa energética pública de renovables que abarate los suministros a las familias, que acabe con esos consejos de administración trufados de políticos y que luche contra el cambio climático, de lo que tampoco quieren hablar ahora en campaña. Tenemos un país nuevo que construir, en donde el empleo sea de verdad un derecho, como dice nuestra Constitución, con la que se le han golpeado el pecho, con un plan de empleo garantizado y con una banca pública al servicio de las familias y de las pequeñas y de las medianas empresas. Tenemos un nuevo país en donde siempre vamos a reivindicar, como dice la Constitución, que la riqueza, sea de la titularidad que sea, esté al servicio del interés general del pueblo trabajador. Que el Estado esté al servicio del pueblo trabajador. Que regule, que controle a los poderosos.